¿Qué es la transformación lineal? Entonces decimos, sea la matriz ABCD que pertenece a la imagen de esa transformación lineal. Entonces decimos, existe XZ que pertenece a R3, tal que la transformación de XZ va a ser igual a esta matriz imagen. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos desarrollar este sistema de ecuaciones. Y lo que buscamos en este sistema de ecuaciones es que sea y consiste. O sea, que tenga, que tenga la solución. ¿Cómo lo hacemos? Entonces decimos, T, B, X y Z, que es igual a, eso, X más Y, X menos Z, 0. Entonces, R, Y más Z, lo tenemos que igualar a esta matriz. A, B, C y D. Y veamos el sistema de ecuaciones que aparece acá. Entonces me queda, X más Y igual a A. X menos Z, igual a B, 0, igual a Z. Y más Z, igual a D. Ahí tenemos el sistema de ecuaciones que buscamos que sea consistente y que tenga solución. Y inmediatamente de aquí me doy cuenta que el C es igual a C. ¿Ya? Y nos va a quedar. Para dar solución lo vamos a hacer color operaciones elementales fila. Por lo tanto, lo vamos a llevar a un informe matricial, ampliada. Entonces me va a quedar. 1, 1, Z es 0, A, 1, 0 para Y, menos 1 para Z, B, 0 para X, 1 para Y, 1 para Z, D. Entonces lo que vamos a hacer ahora es resolver el sistema de ecuaciones o buscar que ese sistema sea consistente y que tenga solución por operaciones elementales filas. Entonces, ¿qué vamos a decir? La fila 1 la voy a multiplicar por menos 1 y se la voy a sumar a la 2 para eliminar ese 1 que está ahí. Entonces, la fila 1 la voy a multiplicar por menos 1 y se la voy a sumar a la 2. La 1 queda igual. Pero ahora, menos 1 por 1 es menos 1, más 1 es 0. Menos 1 más 0 es menos 1. Este 0 la afecta me queda menos 1. Pero como estaba multiplicando por menos 1 y sumando hasta la 2, me va a quedar de menos A. Y la última la dejamos igual. ¿Qué operación vamos a hacer ahora? Voy a multiplicar la fila 2 por 1 y se la voy a sumar a la 3. Entonces, la fila 2 la voy a multiplicar por 1 y se la voy a sumar a la 3. Me va a quedar la 1 queda igual. La 2 queda igual. Pero la tercera, esta la estamos multiplicando por 1, no afecta. 1 por menos 1 es menos 1, más 1 es 0. Lo mismo ahí, 0. Y como aquí estamos multiplicando por menos 1 y sumando 0 a la de abajo, me va a quedar de más B menos A. Ya tenemos ese sistema estalonado para esta matriz ampliada. Lo que vamos a decir ahora, para que ese sistema tenga solución, tenemos que pensar en eso como una matriz A y la matriz extendida como una matriz AB. Entonces, para que ese sistema tenga solución y sea consistente, el rango de la matriz A tiene que ser igual al rango de la matriz extendida AB. El rango de A, que son las filas no nulas, 1, 2. Pero para que esto se cumpla, y esta matriz de acá también tenga rango 2, necesito que eso sea igual a 0. Porque si ese es 0, el rango, recordad que son las filas no nulas, al contar que queda 1, 2, que no son nulas, por lo tanto ahí me cumpliría que es 2. Y para que eso cumpla, debo decir entonces que es el B más el B menos el A, tiene que ser igual a 0. Y ahí tengo una condición para el A, el B y el D, que me permite encontrar la imagen de esa transformación lineal. Lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación de la siguiente manera. SSA, para que no quede negativo, me va a llegar así. D más B es igual a A. Entonces vamos a dar dos parámetros. Al B le voy a llamar T1, y al B le voy a llamar T2, donde T1 y T2 pertenecen a los reales. Entonces decimos, en este caso el A, como es B más D, va a ser igual a T1 más T2. Entonces, ¿cómo nos formamos la base para la imagen? Decimos, A, B, C, D. Pero A es, T1 más T2. B es T1. C era 0. Y D es T2. Por supuesto que T1 y T2 pertenecen a los reales. Ahora separamos todo lo que tiene T1 y T2 para obtener A, B, C, D. Y va a ser igual a T1, T1, 0, 0, más, ahora lo que tiene T2, T2, 0, 0, T2. Por supuesto que T1 y T2 pertenecen a los reales. Ahora, T1 y T2 los ponemos adelante como escalares. Entonces me va a quedar T1 por 1, 1, 0, 0, más T2, 1, 0, 0, 1. Y nuevamente decimos T1 y T2 por supuesto que pertenecen a R. Por lo tanto lo que tenemos ahí es una combinación lineal. Donde tenemos este vector, tenemos esos vectores y los escalares. finalmente podemos decir que hemos llegado a una imagen de la transformación lineal que corresponde al generado por las matrices 1, 1, 0, 0 y 1, 0, 0, 1. Por lo tanto ahí tenemos la imagen para esa transformación lineal. que también se le llama el rango de esa transformación lineal va a ser igual a 1, 2. Ahí tenemos entonces la imagen de esa transformación y su dimensión.